Música 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 Ya constituí en el último gameplay así corta Rapito, rapito, rapito Vamos, voy a jugar a reír esta pelea Curia normal así, sin Ehm Ya volé, de El jugador contra Esta pelea curia creo que nunca pasó Entre Jeff Hardy contra La Roca Ok, vamos a jugar Por eso no voy a usar el modo universal Para que sea una pelea ruta Yo voy a jugar con Jeff Hardy Para que le voy a hacer un reto, ¿cachai? Un reto personal porque, ya saben Bueno, está bueno que le ha hecho Sigue con el match, viola Piola, viola, viola La pelea de la carrera de Jeff Hardy Bueno, prácticamente El campeón intercontinental contra El campeón del pueblo Así corta El pueblo no tiene título así que Dijémoslo como el campeón del pueblo Estos felices Vamos a colocar el arena Que si esta hueá El próximo evento que se viene ¿Cuál es el próximo evento? Chucho se me olvidó Ah, chucho, nadie de los champions Ya juega con esta hueá La noche de campeones Vamos Aquí se viene el Chico rompe corazón El campeón intercontinental contra Carlos El campeón intercontinental contra Carlos Esta hueá Creo que ¡SU damping en todo! Aarلي Facerna Quien La TGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGacks mandinga 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 they're rock have you smell what rock it's cocking is that... you know what... here we go here we go this match will not be pretty it will be grit and power in the determination that will determine in the way with the win man, when when we don't know what we're talking No se puede Voy a volver, no se puede Mita tal fin perra Que sucio está ese tarapito A ver este hueón, que mierda la letra está mal Ya, 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 eso, eso le da, 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 yo diría que la victoria más grande de Jeff Hardy sería cuando ganar titulos de la WWE, y bueno, eso debe ser la victoria grande para todo, pero ganar una leyenda con manas de Taker, ya que, bueno, pueden saber que, que Hardy, su primer pelea por, pelea importante por el titulo, y creo que, fue su primera pelea por el titulo que tuvo, un titulo importante, fue contra Undertaker, en el 2002, por el titulo Undisputed, que era lo que dupe, en una pelea de escadena, y luego, 6 años después, la derrotó, para, meterse, y hacer una triple amenaza en SuperSuit, ya que, le tenía ganas a Triple H, desde ese tiempo, y finalmente, se convirtió en campeón en la imagen del 2008, donde derrotó, a Edge, luego de su acto más encima de Triple H, bueno, pero Edge ya estaba noqueado, y al final, Triple H se cayó fuera de ring, y le dio paso a Jeff Hardy para 15 años, para así Jeff Hardy, coronarse como campeón de la WWE, ¿es de cuantos,28 o blablabla? ¿ίαas de cuantos? ¿ee south信 redeem le dais? ¿etiene dais? Ya se evocamon! Vambo, bloquea, 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 vam prmon vamos b为什么. ¡τιEN Tati de cabeza!... al estilo Edge! Mi mamas. Pierda mierda. Se va a parar, se va a parar se va a parar, y y, y, y. Y eso me cayó, rafagar el viento, rafagar el viento, lo tienes, lo tienes, lo tienes, lo tienes. Tengo el combate. Uy, me agarró, me agarró, me agarró en el aire. Uy. Vamos, vamos Jeff, vamos Jeff. Giro del tino, giro del tino, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Uy, me mando, me mando, me mando, me mando. Vamos Jeff, vamos Jeff. No me hagas otra vuelta, joder. Lo hice, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Gané combate, gané combate, lo hice, lo hice, lo hice, mamá, lo hice. Esta pelea... Jeff Hardy lo hace. Se lanza. Lo hizo. Lo hizo. El conteo. Jeff Hardy lo hizo. El sueño de este muchacho se hace. No lo tarda la roca. Lo hizo. Jeff Hardy. Jeff Hardy. Ganó el combate. Me botto, pero... Policía. No fue tan difícil, me gustó Artigual, pero ahí están los resultados. Jeff Hardy derrota a la Roca en este combate de Single Smash en United Champions.